Con manifestaciones y exigiendo como es su costumbre, una comisión de integrantes del movimiento Antorcha Campesina acudieron al Palacio Municipal a pedir que se les proporcione un autobús con todo y gasolina para el traslado de 45 de ellos a Tuxtlautierres, Chiapas, el próximo domingo 16 de octubre a un evento cultural, aun cuando en ocasiones pasadas se desgarraban las vestiduras señalando que nunca habían pedido transporte para sus actividades. Liderados por Juan Carlos Paul Contreras, los antorchistas se manifestaron en la Secretaría del Ayuntamiento para presionar a que se les conceda este apoyo. Estaban pidiendo hasta dos autobuses para irse a sus manifestaciones y esas no son cuestiones que necesita realmente la comunidad o si necesitan los autobuses. ¿Es la primera necesidad? La gente nunca ha pedido autobuses para irse a manifestar. Nuestra organización en cada periodo realiza eventos culturales, así también deportivos y en este caso un grupo de una representación de antorchistas está programada a asistir a este evento por lo que solicitamos al señor secretario su apoyo para que nuestros compañeros puedan acudir. Esta solicitud de los integrantes de Antorcha Campesina fue rechazada por el Ayuntamiento de Campeche, puesto que se les recalcó que hace tan solo unas semanas se les apoyó con 10 mil pesos para otras acciones que dijeron tener y que la comuna no está en condiciones para erogar recursos cada vez que esta agrupación lo solicite. No obstante, los antorchistas amenazaron con volver con más personas para continuar presionando y que se les conceda lo que exigen. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.